Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor en su palabra, hagámoslo con fe. Maestro, necesito un milagro, transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. La acero escuchó tu voz, cuando aquella piedra se movió, después de cuatro días me revivió. Maestro, no hay otro que pueda ser, aquello que solo tu nombre tiene el poder, necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia y resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Es un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucíname. Maestro, necesito de un milagro, transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día, están tratando de enterrar mi alegría, intentan ver mis sueños cancelados. La acero escuchó tu voz, cuando aquella piedra se movió, después de cuatro días me revivió. Música Maestro, no hay otro que pueda ser, aquello que solo tu nombre tiene el poder, necesito tanto de un milagro. Música 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 Música